La mujer adulta mayor de aproximadamente entre 75 y 80 años se notaba muy desconcertada y es que salió de casa y no supo cómo regresar. Un par de personas se percató de la situación cuando se transportaba en un micro de la línea 82 y deciden dar parte a la policía. ¿Cómo se llama usted? Yo. ¿Cómo se llama? Yo, Lelda Leigue. ¿Usted recuerda de dónde salió, de qué dirección, para que nosotros podamos ayudarla a encontrar a sus familiares? La mujer extraviada dijo tener un hijo en los Estados Unidos, pero que actualmente vive con algunos familiares en Santa Cruz. Desde aquel entonces han pasado aproximadamente cinco horas. Hemos pasado la medianoche y hemos llegado hasta el centro del adulto mayor, donde solo hay un gendarme de turno y no hay funcionarios para cuando se da este tipo de circunstancias. Lo cierto es que ninguna de las instituciones de acogida a personas de la tercera edad brindaron el apoyo correspondiente a la labor policial.